Música Mitos y realidades en salud Música Es un mito o una realidad que al estar la mujer en sus días de periodo no hay posibilidad de quedar en embarazo Es un mito el que una mujer con la menstruación no pueda quedar embarazada porque realmente a pesar de que la probabilidad es muy baja de que quedara si es posible que llegara a tener un embarazo con la menstruación Música Ahora que sabemos que es un mito es importante mencionar que existen en la actualidad una variedad de métodos anticonceptivos de gran utilidad como lo son métodos de barrera El preservativo llamado coloquialmente condón el cual existe tanto masculino como femenino y el diafragma circunferencia de goma con aro exterior que se sitúa en el cuello del útero cerrando el paso a los espermatozoides ¿Por qué hay mujeres que han quedado en embarazo al tener relaciones sexuales durante el periodo? La mujer no necesariamente ovula a mitad de ciclo ella puede ovular en diferentes momentos del ciclo dependiendo de muchos estímulos externos de tal manera que es posible que quedara embarazada con algún estímulo externo por ejemplo tener relaciones sexuales tener un orgasmo podrían influir en eso además algunas otras cosas externas como por ejemplo medicaciones que pudieran ayudar a la ovulación La ovulación en promedio ocurre hacia el día 14 de un ciclo menstrual de duración media es decir, 28 días sin embargo es normal que el día en que se produce la ovulación sea parte del promedio siendo comunes ovulaciones entre el décimo y el decimonoveno día del ciclo menstrual El ciclo menstrual representa la integración de tres ciclos diferentes el ciclo ovárico cuya función es madurar y liberar un ovocito el ciclo uterino cuya función es proporcionar el medio ambiente apropiado para que se implante y desarrolle el blastocito y el ciclo cervical que permite al espermatozoide penetrar en las vías genitales femeninas en el momento apropiado En todo el mundo en tan solo un minuto un millón de mujeres ovulan 500 mujeres quedan embarazadas y 200 óvulos fertilizados se pierden por causas naturales Música 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 Gracias.